esto es de ustedes la mamá mandó esto eso no tiene sentimientos no eso es frío no sé cómo lo hace porque ya como está por allá yo analizo desde la entrevista yo analizo los gestos, la mirada todo eso tiene información para mí en cambio eso no tiene información ah, perfecto, listo y y eso es lo que escribe otra persona no es la que se va a acostar allí no, 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 no lo trae para entonces ¿no es que no es un intermediario? ah, si yo no sé si, porque esto es un proceso que es una rama de la psicología sin yo ser psicólogo ni soy médico soy electrónico Eh, de muestra Este soy yo Estaba atrás de algunos libros Electrónica Aurelio Mejía, tú un pionero en electrónica Y ahí hay algunos libros míos ¿Qué hay más? Libros míos Bueno, y aquí hay más, ¿para qué le llevo más? Y libros también de hipnosis Ah, no hay muchas Entonces ¿Qué le gusta a su mamá? Mi profesión es electrónica, como te estás dando cuenta Computadores Pero desde que yo estaba en bachillerato Empecé por hobby La hipnosis Pero era hobby Después de trabajar en electrónica muchos años Que hay que ver resultados Todos esos son libros míos Y dictar conferencias de electrónica Y viajar por otros países Eh Se invirtieron los papeles Lo que era hobby Ya se convirtió en la profesión Y ya cerró ese ciclo Ya la electrónica a la pared Ya se cumplió el propósito Y ya me dediqué a esto Pues La hipnosis Las regresiones Para ayudar a reprogramar Miedos, tristezas, fobias Aquí puedes leer también Y entonces lo que hago ya todo el tiempo Y viajo por el mundo Edictando conferencias de esto Por detrás del folleto Por detrás del folleto está la lista De los países que visito Aquí por detrás Entonces como les decía Esto es una rama de la psicología El proceso en el cual La persona en ningún momento Pierde la conciencia Esto le ayuda a reprogramar tendencias Malos hábitos Ideas de suicidio Miedos Miedos Rabias Porque el abuelo decía Si sigues pensando Como has venido pensando El resultado será igual Si quieres cambiar Tienes que mover algo Si no, no hay cambios Y quien determina Y decide los cambios Es el sujeto El terapeuta en este caso De la hipnosis Es solo un ayudante Que le ayuda a pensar distinto Pero el que decide Si aplica o no los cambios Es el sujeto Por lo tanto Como no se trata De reprogramar a alguien Que está inconsciente Privado Esa lista No sirve Imagínate Si es complicado Reprogramar este computador Sin abrirlo Simplemente así Ahora reprogramar este computador Que es más potente que ese Que fue capaz de diseñar ese La mente humana La mente humana ¿Cómo la reprogramamos? Le pongo un ejemplo Bien sencillo Una cebra Imagina que esto es una cebra Como puedes ver Es un equino Que tiene rayas blancas Y rayas negras Y tú me traes la cebra Para que yo te la ponga Normal Y yo te pregunto ¿Cómo la quieres? Claro ¿Cómo que cómo la quiero? ¿Un equino blanco? Es que a mí los negros No me caen bien Ah bueno Entonces yo con un tarro de pintura Blanca Y le pinto Y te lo entrego Blanquito El equino Al rato Llega otro Con otra cebra La traigo Para que me la ponga normal Como hay que normal Sí Es que a mí los blancos Me caen mal Yo soy africano Píntemele Todas esas rayas Blancas de negro Entonces con un tarro de pintura negra Y lo pinto Y se le entrego Un equino negro Hermoso Espectacular Pero cuando Fui a tomar café El portero me dijo Don Aurelio Acaban de pasar por aquí Dos cebras Muy enojadas con usted Pero súper enojadas Yo Que entiendo el lenguaje De las cebras Escuché lo que estaban diciendo Estaban diciendo Que ese man ¿Por qué me pintó de negro? Que ese man ¿Por qué me pintó de blanco? Que ¿Por qué no me dejó así? Ese man le preguntó A ese africano Y a ese otro gringo Que cómo me querían Y a mí nadie Se le ocurrió Preguntarme Cómo quería yo quedar A la cebra Y tienes toda la razón Total Entonces Alguien me llegó Con el hijo gay Don Aurelio Se lo traigo Para que usted Me lo ponga normal Y entonces Yo le pregunto Listo Y normalesco Exacto ¿Cómo lo quieres? Sí Le corto eso Que tiene entre las piernas Y le aplico silicona Para hacerle crecer los senos O le cambio la mente ¿Qué quieres que hagamos? ¿Le modifico la sexualidad anatómica? ¿O le modifico la psicosexualidad? Ah no La psicosexualidad Que él piense como hombre Como lo que yo veo que es Como lo que yo veo que es Señora Perfecto Eso es lo que usted ve Que es su hijo Masculino Pero usted le ha preguntado A su hijo ¿Qué siente que es? ¿La psicosexualidad? Una cosa es lo que piensa el burro Y otra es el que lo está arriba Que lo arrea Entonces Una cosa es el empaque Y otra cosa es el contenido La sociedad actual aquí Se basa por el contenido Ah no Póngamele adentro Lo que el tarro dice que es Y saquenle eso que tiene adentro Pero ¿Quién le preguntó al contenido Si quería cambiar de tarro? Porque muchas veces uno quiere Pensarlo por el hijo También muchas veces Entonces De eso se trata este proceso No se puede cambiar a otro Sin que él esté pensando cambiar Claro Sí Total Entonces Ahora sí ¿De quién se trata? De él Imagino que tú quieres estar solo ¿O no? Y me imagino Sí Que quieres cambiar algo Porque no quiere cambiar Como decía mi abuelo No hay peor ciego Al que el que no quiere ver Ni más sordo Que el que no quiere escuchar ¿Ves? Si usted quiere cambiar algo Yo le ayudo Ya le dije No soy ni médico Ni psicólogo Pero sí veo resultados Ya, sí Usted se queda solito Aquí con él Con él Diga No se da Yo sé Ustedes que son entre sí Yo soy el papá El es El es primo Entonces ustedes son primos Sí Entonces es el Papá mí Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Y tú eres Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Entonces Me imagino que quiere estar sola Porque imagínese Ocho ojos mirándolo Ah, no, no Sí, no, no Claro, total Un amor Y fuera de eso Me trae una lista Y me dicen Vea, me lo ponía así Me le cambié a esto ¿Cómo se siente el intimidado? Claro, total, total Don Aurelio ¿Nos vamos a quedar con este? Sí Entonces les doy más Porque como veo Que no vi en la misma casa ¿Quiénes no vi en la misma casa? No, yo vivo independiente Ya vi en Guarni Ya vi en Rionario Entonces le doy otro disco ¿Quién falta por el disco de los grupos? ¿Ya usted tiene? Sí, ya, ya ¿Qué es? ¿Usted conoce? ¿Y el folleto ya lo tiene? Entonces hacemos un corte en el video Buenos días Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestros sitios www.aurelomejia.com Y en Youtube En hipnosis y sanaciones Aprovecho para invitarlos a los cursos que vamos a hacer en este año 2020 De hipnosis introspectiva en las siguientes ciudades Bogotá Del 20 al 27 de enero Las Vegas, Estados Unidos Del 24 de febrero al 6 de marzo España, Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de mayo Ecuador De julio 10 al 19 Montreal, Canadá Agosto 9 al 19 Y en Ciudad de México En la Cámara de Comercio Octubre 13 al 23 Si no alcanzaron a tomar notas No se preocupen Que acá abajo Al hacer clic En la información del video Aparecen El programa Las personas de contacto Llamen ya Para que no se queden sin cupo Los que quieren aprender Estas técnicas Entonces me despido hoy desde Medellín Mañana y de otro lugar del mundo Hasta la próxima